creo que mi gente un nuevo vídeo aquí bájala bájala para que yo vean que lo que es la planta la quisimos hicimos otra estrella por un poco diferente llegan una blanca mi gente ahora vamos a volar ahora para el aire no le hemos volado ni nada ahora que la vamos a volar a ver maiquito allí con la amarilla de ayer no bulto como a veces nunca se nos ha volado todavía ahora que está volando y mentira a cualquiera que suena una planta de gas y me gusta suscriban se activan la campanita mi gente compartan los vídeos comentenlo y la verdadera planta en el aire como la otra ahora la amarilla a ver que lo ve la blanca voló no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video